Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad tocaremos el tema cintiga plana de un cuerpo rígido con la parte de trabajo y energía. ¿Cómo están? Entonces es perfectamente importante conocer los principios básicos de lo que es trabajo y energía, porque es una forma de explicar a nivel científico cómo podemos evaluar la potencia y también el trabajo que desarrolla un equipo. Y esto trae consigo el buen desempeño, la productividad y comodidad y el entorno económico que muchas veces es importante. En esta oportunidad tenemos una parte del sistema mecánico que viene representado con la carga y la plataforma que ambos tienen un peso de 200 libras. Entonces el sistema en realidad está formado por, es un combinado de todo este sistema de cargas y la plataforma que es de 200 libras. El centro de gravedad de ambos está ubicado acá en el punto G. Si se aplica dice un par de momentos de 900 libras pie al enlace AB, es decir que esta barra en A, esta barra AB y la barra CD, van a ser rotada van a ser rotadas con un par de momentos de 900 libras. Ahí está, 900 libras pie. ¿Qué más? Me pide calcular la velocidad angular de los enlaces de las barras AB y CD. Es decir, me está pidiendo la velocidad angular que tiene la barra B, que por supuesto será la misma que se va a ejercer también la barra CD. Para un instante dice que de teta igual a 60 grados, quiere decir que la posición angular para ese ángulo es 60 grados. El sistema está en reposo cuando teta es 0 grados. Desprecie el peso de los enlaces. Entonces debemos tener en cuenta que la primera posición para iniciar nuestro análisis es que el sistema está en reposo. Ok, comenzaremos entonces por plantear el principio de trabajo y energía, en el cual nos dice que para una posición inicial se tiene una carga de energía cinética inicial, más la suma de los trabajos que se hará de la posición inicial a una posición final, que esto es igual a toda la energía cinética acumulada en la posición final. Entonces para ello ya tenemos dos cosas importantes acá. Primero, la energía cinética en 1 desde ya será considerada 0. ¿Y por qué 0? Porque la velocidad que tenemos es 0 ya que se encuentra el sistema en reposo, en la posición 1. Que eso es lo que nos presenta en el problema. Entonces con la energía cinética 0, ya, nos vamos a dedicar un poco a lo que viene a ser el trabajo tanto producido por el momento, por el par momento, por este par momento, el trabajo que produce él, y también el trabajo que produce debido a quién, al peso. Sabemos que todo el sistema tiene acá peso. Entonces hay dos trabajos, el trabajo debido al momento y el trabajo debido al peso. Ahí está. Muy bien. Entonces iremos a ver por el trabajo debido al momento. El trabajo debido al momento es el momento por el desplazamiento angular que se tiene del cuerpo o de la barra en este caso. El momento se tiene 900. El desplazamiento angular es de 60 grados. Recuerda que en reposo teta es 0 grados y cuando llega a la posición 2 ya es un giro de 60 grados que ha dado. Y esos 60 grados hay que convertirlo a radianes y tranquilamente es pitarseos radianes. Entonces tengo que 900 por pitarseos me da 300 pi pies por libra. Ok, ya tengo entonces el trabajo debido al momento. Ahora me faltaría el trabajo debido al peso. Entonces el trabajo debido al peso es el peso que se tiene de la carga o en este caso del combinado por la posición vertical. Ok. Vamos a tener en cuenta de que aquí el trabajo lo hace no una posición vertical hacia arriba, sino el trabajo que se tiene. Ya que está ubicado inicialmente estará en esta posición. Entonces este trabajo será cuando teta es 0 grados, pero cuando teta ya gira 60 grados, o sea, a nivel de 0 grados, cuando teta es 0 grados, como vamos a marcar acá, 0 grados, tenemos el peso en esta posición, y cuando teta ya llega a marcar los 60 grados que observamos ya en este gráfico, tenemos ahora la posición del peso en esta parte. Entonces el trabajo generalmente está marcado por su posición vertical, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Si en este caso el peso tuvo desplazamiento vertical hacia arriba, el efecto del trabajo es negativo. Pero si el trabajo tiene una posición vertical hacia abajo, el trabajo es positivo. Entonces en este caso observamos que el trabajo está cambiando su posición vertical, pero hacia arriba. Entonces el trabajo será negativo. Y acá tenemos que el trabajo es 200 libras, el peso que se tiene. Y la altura, que habría que averiguar cuánto de altura ha tenido de desplazamiento vertical. Pero si nosotros nos damos cuenta en esta parte, dado que esta barra B es paralelo a la barra CD, lo único que tenemos que averiguar es cuánto de altura ha ganado al cambiar de posición esta barra de horizontal a vertical. Eso lo podemos encontrar acá. Esta es la posición horizontal de la barra. La posición horizontal de la barra. Luego esto se ha puesto en esta posición inclinada a la barra. Entonces nos damos cuenta que aquí tengo cuatro pies y me doy cuenta que la barra ha tenido que cambiar de posición ahí vertical en esta forma. Si este es el ángulo de 60 grados, tranquilamente diré que esto viene a ser cuatro veces el seno de 60 grados. Entonces ya tengo acá que la altura viene a ser cuatro veces el seno de 60 grados. Y esto da como resultado 3,64 grados. Ok. Eso lo multiplicaremos por el menos 200 y nos da como resultado un trabajo de menos 692.82 pies en cada libro. Entonces ya tengo acá el trabajo del combinado, tanto de la parte angular como del trabajo del peso. Y ahora nos iremos a averiguar la energía cinética en dos. Nos damos cuenta que aquí hay un proceso de traslación. Entonces la energía cinética cuando el cuerpo se va a trasladar con respecto a su centro de masa es, por acá, un medio de la masa por la velocidad respecto a su centro de masa al cuadrado. Un medio de, sabemos que el peso del sistema combinado es 200 libras. Habrá que dividirlo entre la gravedad que es 32.2 para encontrar la masa. Y ahora la velocidad en G es justamente lo que me están, digamos, tratando de pedir porque yo sé que tanto la velocidad de G será igual a la velocidad angular multiplicada por su rayo de curvatura. Y de ahí me sale que tengo 3.1056 de la velocidad G al cuadrado. Ok. Lo reemplazo eso acá. Tengo energía cinética 2 y tranquilamente tengo el valor de la energía, perdón, de la velocidad con respecto a su centro de masa de esta ecuación de trabajo y energía. Ahora, si yo quiero averiguar la velocidad angular, recuerda que la velocidad es igual a la velocidad angular multiplicada por su radio. Entonces, de acá encontramos que la velocidad angular es a esta velocidad sobre el radio de curvatura. Y eso es lo que tenemos acá. Es obvio que la velocidad angular de la velocidad angular de la barra B es igual a la velocidad angular de la barra CD. Y en ambos casos, el giro que se produce, en ambos casos, es radio 4, ¿no? Porque es la barra la que está rotando respecto a B, y tanto igual también en el otro caso de la barra CD está rotando también con respecto al punto D. Y eso tiene como valor 2.24 radianes en cada segundo. Entonces, no estaba muy complicado el sistema. Y acá tienen ustedes algunos detalles del diagrama de cuerpo libre. Entonces, debemos tener en cuenta siempre cuando aplicamos una energía cinética para traslación, que es sumamente importante. Y otro detalle también cuando aplicamos una energía cinética cuando hay un tipo de rotación. Entonces, eso siempre, siempre debemos tener en cuenta algo que nos va a llamar la atención. El centro de más. ¿Ven? El centro de más. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Ahora, si nosotros nos vamos a lo que viene a ser el centro instantáneo, bueno, el centro instantáneo también tiene su forma de calcular la energía cinética, ¿no? Ok. Además, no debemos olvidarnos que el trabajo debido al peso siempre es el peso por su posición vertical, ¿no? Y otro detalle también que a veces en el resorte, ¿no? Que se nos presenta en un sistema, también debemos tener en cuenta que el trabajo es un medio de la constante rigidez por su deformación al cuadrado, ¿no? Que puede ser un alargamiento o un problema de compresión también del resorte. Igual, el trabajo debido al momento es el momento por el desplazamiento angular, ¿no? Y esto de acá viene a ser el teorema de trabajo y energía, ¿no? Que en este caso, en el ejercicio anterior, hemos aplicado dado que nos daba las condiciones, ¿no? Ok. Entonces, eso es todo lo planificado y también lo que debemos recordar en los teoremas para resolver un problema de trabajo y energía. Ok. Gracias por lo que nos ha presentado. Universidad Continental. El poder del conocimiento.